¡Llega! ¡Ha llegado! ¡Alejame verga! ¡Oh my God! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué haces? ¿Quieres una verga? Graba el video, graba el video porque los dos subieron a Facebook y nos la mando después ¡Picalo mami! ¡Arrímate a Adriana! ¡Agarate a Adriana! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Vete! ¡Dale mami! ¡Dale a casa! ¡Arrímate a Adriana! ¡Mira! ¡Mira el nudo! ¿Por qué tienen que amarrar?